La reacción nuevamente de Medina, que cerraba el arco, evitaba el empate, otra para los de Saba. Van a pedir mano de Chimino, Ortiz la continúa, después hay un remate de Acevedo que sale cerca, pero la polémica, ¿había mano o no del Chimi? ¿Qué pasó en la última? ¿Pegó en la mano? ¿Qué pedían? Estábamos lejos. ¿Dónde pega? Ahí, mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí peó.